¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! ¡Bienvenidos a este, su programa favorito! ¡Parejas felices! ¡Bravo, bravo! ¡Los aplausos! ¡Bienso! Hoy, con el tema Un matrimonio sin problema Por el resto de la vida Y vamos a recibir a nuestros panelistas Ellos llevan 20 años de casado Recibamos con los aplausos Fuerte, pero bien fuerte Para Flor de la Angustia Y Esperanza Y Cabezón y de la Buena Vida Y después te pago lo que te debo ¡Fuertes aplausos! ¡Bienvenidos! Tomen asiento Muchas gracias Pónganse cómodos ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos a su programa favorito! ¡Parejas felices! A usted muchas gracias por habernos invitado Y ser parte de su programa Eso, no se preocupe Para nosotros es un placer tenerlos aquí Bueno, y dígame señora Flor Recuérdeme cuántos años llevan ustedes de casado A ella no le gusta hablar mucho A ella no le gusta hablar mucho Yo le recuerdo Llevamos 20 años felizmente casados ¡Ah! 20 años 20 años de matrimonio 20 años de matrimonio Lo felicito Lo felicito Oiga, y en esos 20 años de matrimonio ¿Cuántas veces han tenido problemas? ¿Han discutido? ¿O han peleado ustedes? Nunca, nunca Jamás hemos discutido Jamás hemos peleado Nunca en 20 años de nuestra relación En nuestro matrimonio Hemos tenido problemas ¡No me digas! O sea que nunca en su relación Ustedes han discutido ni han peleado ¡Si! Le digo ¡Oiga! Nunca, 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 nunca hemos discutido ¿No es cierto mi amor? Oiga, que le parece si nos cuenta Un poco más de su historia Para que los televidentes Que nos están viendo en este preciso momento Tomen consejo De cómo pueden llevar Un matrimonio sin problemas Claro, cómo no Este, mire Yo les voy a contar Cómo ha sido mi relación con ella Lo que pasa es que A Flor Angustia y la Esperanza Yo la conocí en el recinto Agarra la burra Ay, 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 ay Ella tenía una yegua Ella amaba a su yegua Le había cogido mucho cariño a la yegua Porque ella la había criado desde pequeña Entonces yo llegué al recinto Amarra la burra Y ahí la conocí a ella Y conocí a su yegua Tuvimos un año de relación como novio Y los dos tomamos la decisión de casarnos Muy bien, que bien, que bien Entonces yo le propuse a ella que el día de nuestro matrimonio Quería que sea algo diferente Y le propuse alquilar un carruaje que sea tirado por caballo Ay, que bonito Como ella le tenía mucho cariño a su yegua Me dijo, no Cabezoni Yo quiero que la yegua sea la que tire el carruaje Porque para mí ella es algo muy especial Le tengo mucho cariño Y este es el día más importante de mi vida Ah, ya Accedí a la petición de ella porque la amo Ay, que bonito Oiga, llegó el día del matrimonio Efectivamente el que tiene una carruaza grande, grande, grande Entramos los dos Y estaba tirada por la yegua de ella Ah, de verdad O sea, por la yegua que ella crió Ah, claro, claro Oiga, era tan pesado el carruaje Que a los 50 metros la yegua trompezó y se cayó Mi esposa se bajó, la miró fijamente La acarició y le dijo Va a una La yegua se levantó, se recorporó Ella subió al carruaje Íbamos bonito conversando En nuestro viaje rumbo al altar Cuando de repente la yegua Otra vez trompezó y se cayó Mi esposa se volvió a bajar La miró fijamente a los ojos el hijo Van dos La yegua se paró, se recorporó Y otra vez Nos trepábamos al carruaje Íbamos de los más lindos Y cuando estaba por llegar al altar Volvió a tropezar la yegua Porque esa cartera era demasiado pesada Mi esposa se la quedó viendo fijamente Y le dijo Van tres Oiga, agarró un palo de este porte Cogió y ¡pum! en la cabeza la yegua Yo me quedé asustado Me bajé y le dije Oye mujer ¿Qué te pasa? Que eres loca Mira esa pobre yegua Le diste la cabeza Y acaba de tirar la pata Y esa es la yegua que tú tanto amabas Eres enferma Tienes problemas mentales Asesina Ella me miró fijamente a los ojos Y me dijo Va a una Y de aquel día No hemos discutido jamás ¡Panda harina! ¡Panda harina! ¡Panda harina! Oído y olfato ¡Panda harina!